cuando tengas flashes yo puedo hacer de que flash r y salir con mi eq y también puedo tanquear las ultis de cejuani y de gragas en las flasches yo creo que pila alvaro si yo simplemente voy a flashear y jugamos speedpush, si piora gana eventualmente jugamos full speedpush no tenemos que sinfitear es muy importante que ponga misión y juegan un poco atrás y una vez que ya vean que mínimo hay alguien ya vayan buscando preparación para engage y si ya ven dos conmigo hacen engage de que no se lo piensen si ronaldo como está con cejuani si nos vergueamos full y ganamos es que yo quiero verguearme full si sacamos de ventaja de que en alguna línea y nos vergueamos full todavía podemos de la eterna que me saco mi hook we, si se juani no es bueno en bot porque no tiene melee sabes quieren stickearse osea de aquí no están ok nos regresamos a puntas, no 5 puntas y ya tengo que ir abajo tardamos su invade pero están locos we, así que no puede que no te de miedo inclusive que si te flasheas nivel 1 si limpio empezó, empezó que el cilien nos hacías en engage si si, si te flasheas a ver tienes q o algo para checar en este arbus pero yo tengo también mi iguala pero si hacemos trabajo si flasheas y q mínimo le sacamos el heal si porque flasheas, yo tengo la e, bueno voy a tener la e si la e flash en riquez ward empiezas raptors o red, verdad? hice aquí pero no es necesario que venga Zed, de hecho vete de aquí si le maté una cosa es con la culpa tank si le dije si 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 voy a intentar hook como sea we, de que ya si veo que ocupo flash en función no, de hecho si puedes ir a Yemi o lo que haces, el básico de seri lo ya te has sentido mira aquí están, no veo unleash en top tampoco, no se sabe donde empezó mira, mira, mira ole, es seri dale puedes ir, puedes ir, puedes ir nice seri flash eso es bueno we y no tiene posición we ok, en otra 10 segundos creo que te flasheas y lo matamos o no tiene heal 10 segundos? yo contra no, no, no ok ya no tiene q puedes entrar dale seri nice voy a auxilio buenisima we muete conmigo ralo no puedo no puedo me subo el 2 y luego no muevo contigo avísame si se mueve grah hmm siguenme te voy a dejar solo a yarath puedes pisar esto? si, si estoy bien me está la hace wani vamos aquí, vamos aquí ven ven para acá yarath si puedes si tu sigue ralo estoy yendo tengo misión aquí puedes cockear, puedes cockear no tiene misión, no tiene misión, pero se lo huele ¿podemos ir? voy ven yan, yo tengo presión en mid vamos vamos uy, claro vamos vamos, eso no es bueno emplearlo eh aquí ando, aquí ando, aquí ando yo también no es buena mami, no es bueno no es buena mami, no es bueno vamonos, vamonos abajo tienen se les está presionando eh se les está presionando eh entonces yo puedo ir a ver en el back, aquí muy purita en el bounce yo no voy a guiar eh cuidado mami, puede ser Silia ok, soy Silia no toques a mi no lo están viendo we estoy yendo ya ¡jaja! si tampoco tienen heal si, tienen class esperate, esperate esperate esperame, esperame esperame la serie tiene podemos ir contra Silia no, podemos contra Silia vamos en serie aquí ya estoy entrando hay llegar at? ok, estoy hay mucha wave esto no me convence mucho eh vamos, vamos, vamos ya ha flashado we ya ha flashado we Nistan hover ¿Para qué? Dejas a un nivel 2 Y yo 3 Dale, dale Abo Chico, no se puede quedar aquí Nistan hover, ¿tienes a wave? No Todavía no De hecho no cae a Cejuani, ¿eh? Porque está... Farmeando con la W Ah no, sí, creo que ya ganamos, está la Cejuani ¿Sí? Tengo flash para el... Sí A ver, güey ¿A mí le sacas prio a ese wave? Sí, sí, un chingo ¿Vas a tirar TP? Sí Ok, creo que podemos deviar a esta wave contigo Sejuani top, sejuani top, sejuani top Sí, debemos pasar wave Tengo una wave masiva igual Un poco Si van a deviar, vaqueo y voy para abajo No, tú no llegas, está bien No pasa nada, pero voy a joverear entonces No quiero saber tú y yo, güey No podemos Pueden intentarlo con Jarad, en mi opinión, ¿eh? Con... Min, con... Con Amami Yo estoy llegando igual, ¿eh? No tienen flashes, según yo Tiene que ser ya Es que si se llevaban a kill, güey, está podido, güey Yo creo que hay que intentarlo, ¿eh? ¿Qué? ¡Sales, venimos! Ahorita que ya la abrí, anda, güey Te peo el... Te peo el... A lo seri, güey Seri, 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 seri ¿Te te han quedado todo? No, te han quedado yo No pasa nada Sí, el 6-0 no tenía mana, creo que arpegué Cuando lo agarre Yo puedo ir aquí, ¿no quieres intentarlo? Sí Sí, aquí estoy Vamos a Gragas, vámonos, 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 vámonos Dame mi Kalea, aquí le vas a tirar ulti Sí, sí Aquí está el Gragas Estoy vaqueando, vaqueando, nada más Yo veo que mirando para acá, güey Sí, ya se fue, ya se fue Sí Va, desconecto desde Discord ¿Qué otras? Sí, estoy que estamos guardados Recuerdo que Seri se dio la kill, pero ya tenía Flasha, güey Sí Puedes buscar aquí, si quieres, ¿eh? Oigan, Seri está off-tempo, ¿quién es el dragón? Verás que es el wave que tiene Gragas Mira, 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 mira a esta, no hay No lo veo bien No, no, no está bien, páñes, pues bueno O de la agregas. No, no, Vayne No hay que pelearse en ulti de Amami Vamos allá, no, Vayne No te preocupes Vamos a seguir en linea Si, pero tengo F Si, cuando sigue siendo 5 Creo que Seri ya tiene Aquí está, Seri ya está en medio Estamos en slow, vamos a diviar abajo Yo necesito 6 para diviar si quieres, si ya tienen flas a Seri Voy a tardar mucho en estar en ese tempo No te preocupes Nos vamos a mover ya Quieren pelear Quieren pelear heraldo Dragas no tiene vida y no tiene TP Le voy a meter la wave Yo estoy más fuerte que el Garen, la verdad Lo que sea, la verdad Mira, pues Vamos a meter hasta la wave y nos movemos Dale, pues hacemos eso Pero entonces déjenme vaquear y conseguir 6 Estoy vaqueando y tengo que regreso al top Peleamos con esto, Amami igual está en back Esperamos su reset y que regrese Para pelear a lo que nadie No le bajen la vida a nadie porque luego ganen los one shot Que Yo consigo 6 aquí, eh Ok Tiene que ser en otro tempo Porque tengo un bounce Bueno, no es bounce Es normal, ¿no? Si es destapar el Halloway Pues si no te pueden diviar Si no te pueden diviar Este... Pasemos heraldo Seri No sé si pueden Es que con Sejuani si pueden De hecho, tienes que ir bot, Ronaldo Vete para allá Dejamos eso Si Alguien tiene TP para defender No hay gregas, no hay gregas No hay gregas en... Vamos a correr a bots No, el Garen no puedo Estoy en bot Yo no puedo tirar TP por el Garen Si Yo no puedo tirar TP por el Garen No pensé que el Garen iba a estar acá Porque ese Deraldo, creo que desde Sejuani está abajo hay 4 bots Si, si es DRAK Ya, 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 ya perdí mi tiempo, yo quería responder ese DRAK Porque no... o sea, no necesitamos ya el soporte aquí arriba Pues no tienen ultis No sé si quieren pelear el DRAK Esperamos No, tengo ultis Me convence más si el heraldo Al menos que quieran diviarla... No, ya sé... Pues voy para acá Nada más que ellos pueden responder el heraldo, eh Si la de media, güey Te voy a Silean, puedo No hay gregas todavía Le cancelé el back al Silean, creo Uy, Hernando, entonces pusha a esta Wifi y te mueves conmigo, por favor Si Oh, p*** Silean viene... viene atrás ¿Te cancelas el back? Si Voy a iniciarlo entonces a una, eh Estoy vakeando, güey, yo, güey Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey No, sal, sal, sal Espérate, espérate Tú pusieras la Wifi, ahorita la gano Ay, ya, 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 ya No va akear el Silean, no sé No, no va akear No Lo va a frecciar, güey No podemos movernos Puede estar su joven aquí abajo Yo listo A ver, voy a paraderarlo Voy a paraderarlo Se pone aquí abajo Estoy pushando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Te quedo con la Garen, te quedo con la Garen Sí Les van a ayudar a cuatro, eh Atento de eso Te quedo con el blue Yo tengo el tío, vámonos Vámonos Es el guardo No Me atrasiente Wifi y me ropa abajo No podemos sacarnos No Gragas no se ha mostrado Yo tengo fastback un poco Ya voy, ya, ya voy joveriando abajo Ey, pero ten cuidado, ten cuidado con la rotación, eh Si te pueden piquear aquí Sí, sí Sí Me dejamos, tranqui, tranqui Silen tiene ultimo Si no pueden deviar fácil No pueden deviar acá No, no, no Es mejor ir bot No pasa nada Igual Igual el Gragas está perdiendo Sí, el Gragas está perdiendo No me falta Aquí podemos forzar, eh Porque ya no es tiempo el AC Juan Ni el Grag Dale, eh Podemos ir forzar si hay que tener Lucian, Erick, con Silen Ulti es a Juani Ulti es a Juani Ulti es a Juani Si Juani no tiene ulti, eso va a ser bomba Queme mi flash, queme mi flash Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Es de atrás Dale Silen, güey Tengo los dos Se me mata a mí también, güey Se me mata Nice Va a ser este Hany La Seri tiene que hacer flash ahorita Tiene flash ulti, no sé ¿Cómo se muero el Silen? Fue el Ignite Dale, le dio un máximo con la Buenísima, güey Buenísima Ok Seri no tiene flash Tengo ultimo minuto Podemos buscar algo abajo Sí Sí Puede que tenga De hecho creo que ya llega con el escudo, güey Va a llegar con el back Sí Creo que voy a cambiar de plan Y si voy a tirar a Heraldo a mid, eh Vale Tengo dos niveles al Gragas Casi voy perdite, coño ¿Y a la Fiora Heraldo no está chido? No, JG Haz el sub Porque Te digo, o sea, mientras más tiempo pase en esta línea Sin que nadie lo toque La Fiora va a ganar más fácil Va a ser placas, ¿no? Sí Tenemos que pushar esto Pushar esto y se mueven para mid Rápido, 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 rápido Se está moviendo Gragas, eh Cuidado cuando rotan Pushamos esta fuerte, mami Y tiramos Heraldo Tengo el 10 en 30 Yo en 10 Y jugo con Gragas, que puede estar allá Sí Está fallado hacia abajo Ya lo vi, va atrás, 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 atrás Pusha, pusha, pusha No soy Garen, cuidado Si no está Garen, no somos más No soy Garen, no está Garen, güey A ver, déjenme pichar Podemos rotar por la top y agarrar acá Aquí está C.Juani, eh Junto con... No sé con quién Creo que Garen Ok, aquí está el Garen No quiero dar Garen a C.Juani, güey Eh, no, no, no No tiene Flash, no tiene Flash No tiene Flash, no tiene Flash No tiene Flash, eh Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Que se le quita el ulti, que se le quita el ulti a C.Juani ¿Quién gastó Flash? C.Juani no tiene ulti para Dragon, si podemos pelear esto Yo tampoco tengo ulti Ninguno de nosotros tiene ulti, en realidad Ellos tienen ulti de todos, según yo Solo tienen... De C.Juani ni de ese juego Ni ese, Juani Tienen la Isilian La Isilian es la más importante, eh ¿Cómo le llevas, Andrik? Bien Vamos a poner pausa rapidito, están tocando la puerta Si No vengo A ver ¿Dejamos el Drake o lo peleamos? Creo que lo dejamos, pero Creo que lo dejamos, pero Miren como van a estar seteados ahorita Van a tener a Seri en mid, junto con... Y eso está mal, según yo Y eso está mal, según yo Oye, ¿a qué hora cierran aquí? 11 Ok Oye, ¿nos cobran las horas extra o qué? ¿Nos cobran las horas extra o qué? ¿Nos cobran las horas extra o qué? Ah, pero lo para Iván, güey Lo para Iván Lo para Iván Lo para Iván Si fuera Iván, no Pero... ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué quieres bajar, güey? Porque en una descuidada Y ese güey te va a llevar la ventaja, güey Sí, ya sé, por eso De hecho, no debería bajar, ¿verdad? No, de hecho No, no, no ¿Ustedes qué dicen? Nada más me quedo en top y los dejo a ustedes 4v4 Sí Ok Top Island Top Island, efectivamente No 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 No, no 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 Ya estamos en top Ya estamos en top Sí, sí, sí Ahí está Y Seri sin Lulu o Yuumi no es tan poderosa O sea, la podemos bursear y sabemos que ahí va a estar quieta El problema es que tiene ulti de Siren, pero sí Sí, por eso Bueno, pues cuando se esté muriendo en la ulti de Siren se la acabará la suya, güey Sí, se la quitan El problema es que no vamos a tener ultis No lo ven, es verdad Yo puedo ser una amenaza en cuanto, en cuanto completé mítico, me faltan 600 Si usted es que con la ulti de Nautilus y la mía es suficiente para la serie y tú te guardas la tuya para Legragas, porque en esa team file en medio, Legragas te empezó a coger ¿Están todos listos? Sí, sí Creo que puedo gankear top y dejamos el Drake, es que realmente no creo que podamos pelear a Drake Yo aquí puedo gankear top, sacarle flash y dar una advantage Yo voy a bot como sea Tengan cuidado porque aquí los pueden diviar, la botín tiene prio de mid Sí Estoy de arriba He quedado atrás Le sacamos Flash, eh No voy a slars Digo... ah, gracias Vamos a ser grumpo Siren en medio Kino que voy a bot Ahí está la Zeta Ser mid No tenemos setup de esto, si no estoy mal, podemos pushar una bot, se van para atrás, nosotros pushamos top y vamos para top lane junto con la mami y llegamos O de hecho no tienen tiempo, no tienen chance, los pueden llevar ahí Sí, váyanse para atrás, váyanse para atrás, déjenlo, déjenlo, no pasa nada, nosotros vamos top Si pushas una mami Pucha una mami, o no, no, no quieres intentar hacer esta play? Puede ser Arriba No tiene flash, no tiene flash, yo tengo ulti Pero ya me vio, ya me vio Sí, sí, bien, bien Vamos a medio de nosotros, eh Vamos a pegar a bot lane, ahorita Igual acá, eh Lo van a forzar la grat Vamos a baquear Lo quieren forzar, es que no tiene flash, eh Sí, 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 ahora tanquea tú, tanquea tú Bueno, está sola la celiga Ustedes vayan, si yo me quedo Bueno, puxé a esto rápido, mami Bueno, podemos matar a la celiga aquí Pueden forzar, pero tengo cuidado con el colapso Ya, ya va, queda mami Están subiendo, están subiendo, están subiendo Tengo cuidado Tengo un mítico con eso Tengo un mítico con eso Tengo un mítico con eso Ya tengo esto, ya estoy fuerte en Prefights En nuestra siguiente reset Podemos mandar a Andrick Bot y dejar que la Orianna Este top lane ¿Ya en top? Ok Estaba que ando web Solo lo dejamos Pero hacemos lo mismo, pushamos a smith Y nos vamos para bot para adiviar que esta bot lane Ok, entonces yo ando voy top o mid Ok, bueno alguien cubra top Yo, yo te voy a ir No, entonces el heraldo lo dejamos Si, yo voy bot Lo dejamos, lo dejamos Ok, ok Podemos lo mas molestar y tumbar mid de que ahorita Si, tambien Nada, hay que tener cuidado porque no tenemos info Ah, cubran top Oye, bueno, Yarno No, Yarno, ya paso por el igual Se foggeo Gragas y Siren para abajo Andrick No le he empezado, no le he empezado Aquí hay un ward Si, aunque tambien aca hay un ward Oh No hay aqui eh No tienen yarn wards aqui No hay, perdón, Garen arriba Atras, atras, atras No hay, no hay Vamos a ir, vamos directo Seguro, si, si, si Estan yendo arriba Espero un ronando aqui Voy a agarrar una vez mas de medio Quien de adiviar? Si, si, pero esperate Lo voy a tomar una wave, no? Cuenta arriba Falta mucho wave para... Quien tanquea? Estan entrando, wey Creo que tenias que... No, si muere Si Vale Miit, miit, miit Si, si, aquí en miit Estan en medio Tu tiras, tu tiras andrick Nice, estamos muy bien Si Si puedes limpiar maybe con ulti La wave esta genial eh Ten cuidado que ya no tienes too flash Nice Seguro no tiro ulti El grass tiro ulti Yo gasté mi ulti No hayas la wave Andrick se esta poniendo muy fuerte eh Creo que en ningun punto la pueden reñar ni grass ni... Ni garen Si Seguimos jugando esto Ustedes díganme a donde ir a que linea ir Creo que a bot no? Mmmmm, es que sale esto, hay que tener cuidado nada mas Si vas bot Ok, donde voy? Yo creo que deberia ser top y ahorita si deberiamos intentar fightear 4v5 4v4, perdón Osea, ahorita son ustedes 4 y yo soy como un recurso Si, si, si Pero díganme a donde Como la esta arriba entonces Si Tienen heraldo eh, de hecho ese Drake es de ellos Tu crees? Porque pueden... Si, porque pueden tirar a lo mid y moverse primero, sabes? Nosotros tenemos que guardear de una vez porque estamos viendo a sus side laners Pero nos pueden piquear Oye, Amami esta muy fuerte Yo tambien soy muy fuerte Si, Amami saca 2 niveles Y Temps estamos si bien todos Tienen control de Ryo ya eh Pushe una mas Vamos con el, vamos con el Uh, Seguani esta aqui, dog No esta Garen, se fogueo Cuidado, cuidado, cuidado Saludos, lo holdeamos Tu sigue, tu sigue, tu sigue en top 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 Mira mira, puxamos mid, puxamos mid a 4 Ando aqui Ando aqui, ando aqui Son 3 arriba, 3 arriba, 3 arriba Estan 2 en mid Si No, 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 no Pero no, no conectemos No conectemos Porque ya se van a ir, ya se van a ir Vamos, campe aqui Si, aqui, fuerza No, 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 regresamos a torre Porque tiene heraldo Regresamos a torre Si Que nos corten, que nos corten Vamos a dar toda la vuelta Ahora si viene el heraldo ya wey Si No tumba la torre No he hecho un dragón con el heraldo No se que estallan Tengo ulti, por si quieres de que hacer algo No puedes seguir Andrik Si, no, esta el Garen Si, si Garen se muestra, ¿tú puedo tpear? Creo que no podemos hacer nada con Andrik en base Ok Pues voy bot ahora Al Garen está aquí FFF top ¿Estás estar en mid? ¿Podemos hacer esto? Si, casi todos Bueno, ya no kidding Podemos robar el Garen No se si tenga flash Ya tiene flash, por cierto Miren, atrás, se están iniciando Para atrás, para atrás Yo me escapo Yo me escapo No tiene ulti's, eh Vamos a ir a renegadear aqui, ¿eh? Ok Al Garen, Garen, Garen Atrás, Atlantis Tengo ulti de Zilean, tengo ulti de Zilean No puede salir, algo me silencio, creo que fue la Q de Garan Si Gaston flash de Juani si no estoy mal No ulti de Zilean, wey Andrick debe estar abajo, no? Nada más déjame agarrar esa wave, pero... Tenerlo ahí, dragón Hay que ganar el split Ahorita voy a bot Andrick La verdad tienes que dejar la presión de ellos Para que nosotros podamos tirar mid Con que dos tengamos No hay vision en varón No se lo que... No pueden hacerlo después de su fight No, no pueden hacerlo Porque ahora voy a guardar directo, wey No, voy a guardar directo, como usted Ok, me caeré en bot Necesito que sigas esto, wey Pero no sé si alguien pueda ponerle de que... Estas dos wards aquí Andrick, alguien te quiere topo, supongo que voy yo Yo voy, voy, voy ¿Puedes gastar CP? Si Gástalo, gástalo, gástalo No hay que pelear, hay que jugar el split de Andrick Si, así es Yo puedo dar perma visión con mi banderita, eh ¿Pero puedo pasar un ward aquí? No sé Yo también tengo una bola Se han quitado el ward, wey Ah, no sabemos dónde está Espera, espera que nuestras ways se muestren, eh No te preocupes, no te tienes que demostrar ahorita Voy a dar visión yo Oh, estás a Juani aquí Te oye Ok, seguiré Aquí hay cuatro Tres, hay tres altantes Hay tres arriba, wey Ok, voy a seguir bot entonces ¿Cuántos somos? Tiro bot, tiro bot ¿Tienes azul? ¿Alguien tiene azul? Yo tengo el 5 Me tiró a Juani Si los agarras por aquí con la ulti Igual Ya, ya cayó, ya cayó, ya cayó Que hace el guard ¿Quién aquí? Quitamos visión, quitamos visión ¿Cuántos hay aquí? Oh Segurin se está vaciendo Podemos posicionar mid, no fuerte Y el... Tiramos vid, tiramos vid Tiramos vid, tiramos vid Creo que es nuestro timer Creo que podemos No, vamos para arriba Sí, vamos para arriba, mejor Tiene razón de la yard Limpiamos visión Limpiamos visión Limpiamos visión No pasa nada, la quitamos Por eso, limpiamos Limpiamos Nos metemos, ¿no? Aquí, nos quedamos aquí Y que hacemos que vengan No creo Baqueamos, baqueamos, baqueamos Porque mira, se están Se están... No, pero... Me pueden... Estos pueden iniciar ahorita, eh Pero tú intenta forzar la gan Cuidado, quedo, quedo Me jodieron, eh Yo muero, yo muero Yo muero, yo muero Me tragué la ulti de Gragas Y le soy Juani ¿Vis a robarlo? ¿Qué hacemos? Sí, tengo azul Sí Me lo silen, wey No tiene mucha manada el Varus A ver, checa Checa Está en 1.300 Sí salen, sí salen Salen muy leto 10.000 de vida, wey, tiene ¿Le puedo entrar a este pie, eh? Ok Ok, entramos, entramos Estoy muy... 5.000 de vida, wey 5.000 de vida, wey 4.000 de vida, wey 3.000 de vida, wey Creo que lo están dejando Están muy low, están muy low Están muy low Buena, 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 déjalo Fibara No, puedes seguir eso, ¿no? No, no ¿Ves poner guardas acá? No Ya salgo, ya salgo Sí, sí, ya salgo Ah, wey Buen beat directo, eh Sí, sí, sí Metemos esto y tenemos esto Sale Fibara para el take Iba a tirar parry Y se me trabo la compu No puede ser Igual a mí me dan pingazos Esos Voy a tirar esto y voy a cao Ok Ah, estoy tankeando, wey Estoy piotudo Que injusto, wey Pum, mátalo dos caras Bueno, van a hacer a gun ahorita, ¿verdad? Pero es que no sé No sé qué vamos a hacer, wey Es que no sé si ganamos el fight No te den ulti Si ganamos, si ganamos Creo que sería muy malo regalarle alma esa compu No, 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 no Es que nosotros, mira Dachers Nosotros cuatro molestamos Fiora tiene varón Tiene que estar sola Yo no tengo varón De hecho esa revista Ah, no, tú Yo no tengo varón Es el... Vamos a piquear aquí de una vez, ¿no? Sí, tenemos que empezar a limpiar Ok, voy a dragón entonces Sí, sí, sí A ver qué sale Te pego caminando Eh, esperate para Sí, que no Tengo ulti Va a llegar el Gragas 10 segundos antes No peleen ¿Puedo agarrar la WD medio? Sí, agarramos medio Cuidado ahí, no Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado ahí Voy para acá Están acá todos Que no nos engañen, que no nos engañen Oh Espérense, Jarad está separado Tiene que dar una vuelta enorme, eh Sí Sí Puedes ganar Aquí hay dos Camina por acá, eh Ay, voy Puedo buscar un flank Puedo buscar un flank Espérense, que no se ganen ahí Tiene que ser un ulti Tiene que ser un ulti ¡Gala Seri, dale Seri, Seri, Seri! ¡Gala Seri, 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 Seri! ¡Ah, chingado! ¿Están acá? Hay uno acá, hay uno acá Dale Seri, dale Dale Seri, dale Cuidado ahí Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos ¡Nice, nice, fue buena! Dragon, 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 Dragon ¡Siffic! ¡Ah, no, 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 no! ¡Siffic! 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 Cuidado con el... ¡Ah, no! ¡Tiene jungla! ¡No peques, no peques! ¡No peques! ¡No peques! ¡No peques! ¡No peques! ¡No peques, no peques! ¡No peques! ¡No peques! ¡No peques! Si lo va a tumbar... ¡Ay, Dios mío! No, 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 si lo tumba Pero... ¿Qué es? ¡No toma! Estoy contigo, mami Aquí estoy Ok ¡Garen no tiene TP! ¡Garen no tiene TP! ¡Garen no tiene TP! ¡Váyanse! ¿TP o bot o no? ¡No! Si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, ¿no? No, pero... ¡Váyanse mejor! ¡Sí, sí, sí! Mejor váyanse! ¡Ve top directo! Ok ¡Garen mid! ¡No, no, no, no! ¡Voy top! Estoy... Estoy fuerte, tengo... Tengo dos ítems... Y medio... De hecho, ocupo golems... De que... Ocupo conseguir ese ítem lo antes posible ¡Nice! ¡Andrich! 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 Creo que podemos jugar aquí para esto, ¿no? De una vez... O como ven... Ok Me gustaría que Andrich estuviera solo... Ya se va a caer, Baron ...4-0-1 Algo así... Pues... Si quieres podemos mandar bot ahorita... Porque ahorita no hay Nash ni Drake... Podemos puxar mid y movernos bot directamente... ¿Sabes? En lugar de top... Todos podemos ir... Si, me gustaría que Andrich estuviera solo... Para que... No más sea lo posible... Cuidado, cuidado, cuidado... No, vete, vete, vete... Oigan... Voy a esperar en base a este ítem... ¿Alguien vaya top o me quedo yo? No, puedo quitar esto... Cuidado... Esa Karina vaya top, entonces... Y va tu top bot lane, bro... A ver, pero... Me voy a quedar una wey más... Porque... Si no responde... Voy a quitar esto, eh... Cuidado... Ahí están aquí... Están para abajo... Cuidado... El ulti es Wanny, wey... Si, si, si... Con su combo... Ok, vayense, vayense, vayense... Ya tengo el ulti... Tengo flasión 28... Oh... Tengo que hackear, wey... Ahorita... Tienes que hackear... Vaquear una vez... Vaquear una vez... Vaquear una vez... Porque no hay nada que hacer, literal... Ok, voy bot... Ya voy bot... Uy, con esto... Y Garen probablemente va a tumbar esta torre... Si nadie... O bueno... Esa ya se cayó... Si, ya... Está muy tocado... Si... 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 Prende el... Shurelias... Shurelias... Y que agarra a alguien... Nos vamos... O sea, lo dejamos morir... En mi opinión... ¿Te quieres dar, wey? No... ¿Qué tal es? Vamos a seguir medio... Pushamos, pushamos, pushamos... Pushamos, pushamos, pushamos... Ok... Y jureamos botting... Nosotros estamos en top... Y uno no puede baquear de ellos... O sea, porque es el cine... No se van a unir... Caben algo, wey... Cuando... Aquí puedo quitar... ¿Es que podemos quitar torre? Si, si... Creo que hace Juani... Torre, 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 torre... Y para abajo... Vamos atrás de mi... That's Juani... Vot, vot, vot... ¿Podemos llegar a este pibe? Rápido en él... Si, si, si... Creo que sí... Estamos en... Ahí está Juani... No podemos, no podemos... 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 Vamos para atrás... Que siga bot, que siga bot... Está huge, huge, huge... Ahora te se voy, mami... Voy a top... Ok... Eh... ¿Tienes bots? Si, tengo 1... No tenemos 2... Si, hay que ante bot este... Andrik... No, mami, cuidado, mami... Si... ¿Estás a rozar? ¿Estás a rozar? ¿No están? ¿No están? Ah... No, me falta un flash... Joder... Yo tengo que hackear aquí, güey... ¡Ey! ¡Es que lultas hagan! Ok, no te vieron... No, no me vieron... Está muerto... ¡No tiene ulti, Juani! ¡No tiene ulti, Juani! ¡No tiene ulti! Estás muerto, bro... ¡Oh! ¡Sobreísse! 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 ¡Uy, güey! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegamos, llegamos! No tienen nada... No tienen ulti Zilean y Zeri ¡Fiero sigue! ¡Fiero sigue! ¡Fiero sigue! ¡Puedes chisear, güey! ¡Andamos contigo! ¡Andamos contigo! ¡Solo cancel el max! ¡Solo cancel el max! No tienen ulti Zer... ¡Tenemos ulti a Orianna! Lento, 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 lento... ¡Más cancel el max! ¡Bye, bye, bye! ¡Nice, nice, nice! ¿Pueden seguir chiseando? ¡No! ¡No podemos ir! ¡Va a agarrar gas! ¡Andrich, va a agarrar gas! ¡Sigue en abajo, sigue en abajo! ¡Aunque muera, tumbo el Inhibitor! ¡Sí! ¡No tiene ulti Zer... ¡Uh, nice, nice, nice! ¡Se topiamos, se topiamos, se topiamos! Ok, entonces... ¿Me quedo en bot? ¿O va a agarrar y TP? ¡Sí, sí, sí! ¡Va a agarrar! 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 ¡Tenemos 30 segundos de que Garen... ¡Ah, bueno! ¡Van a agarrar! ¡Mete Andrich! Cuando baques, mete mid y bot. Manten... Mete esos dos waves. Ya lo quito. No tienes que a agarrar. Ok, no tengo... Tengo demasiado... Estoy... Voy a baquear entonces, sí igual. Ya no tengo cronómetro. ¡No tienes flash! ¡No tienes flash! Ok, entonces a donde voy ahora? Me bot aún, ¿no? Vas a pushar mid y luego bot, ok. Ah, esta t... Estas tres estas líneas. Me tome y luego bot. ¿Y el dragón qué? No lo pueden hacer ellos. Es más, estamos estrés. Ok, ok. Quieren Baron ellos, quieren Baron ellos. No te muestres yo, pucho. Tranquil, estoy lejos, estoy lejos. No tenemos que mostrarlo ni siquiera porque no lo están diciendo. Sí, 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 no tenemos visión, no hagan nada. Ya están empezando, ya están empezando. Ya están empezando, ya están empezando. Tranqui, lo dejaron, lo dejaron, tranquilo. Sí, sí, sí. Que Andre sigue yendo, que Andre sigue yendo. Me quedaré por mi bot. ¿Los lanzamos nosotros ahora, no? Visión, 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 primero, visión. ¿Los lanzamos ahora, nosotros, eh? No tengo visión. Ok, voy bot, voy bot. Confiado, confiado. Dejamos, 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 dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Ok, Garen no sabe, Garen no sabe. Miren la W de bot, miren bot, miren bot. Sí, yo también tengo TP, yo tengo TP también. Si es que matas al Garen. Voy a arreglar la W de top, tranquilo. Sí, 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 cancelamos BACs y ustedes van bot. Ya, vea, vea, vea. Estoy bien, estoy bien. Bien, Andrich, estamos bien. Tengo que mandar a dos con Andrich. Vaseri? Me tengo que ir, me tengo que ir. Va, me la jugo bien, me la jugo bien. Y tienes TP, y tienes TP todavía. Me gasto R. No sé si el TP me lo gasto en varón y forzamos un 45. No, yo creo que si quieres... Ok. Si podemos, si Garen se queda en bot. No, no, no capté que era nuestra... Dale graba, dale graba. No, 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 no podemos hitear, o sea... Eh, no... No, era irme yo nomás. Mira nada, mira nada. Mata el Jumjal, el LESGO. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, 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 sigue... ¿Puedo hacer Nash, no? ¿Puedo hacer Nash? No, 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 no. Si, 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 podemos hacer Lash, si podemos hacer Lash No pueden entrar, osea Garen quiere caminar directo Sabes, lo puede tanquear Ok, vamos, vamos, vamos Tiene TP, tiene TP, tiene TP Yo también tengo No Wards, no controles, van a ser dragón wey Si No es Wards porque tenemos CGFOT y vamos top con la Fiora Si, si, si ¿Dónde está el fucking Garen? No tienen vision aquí verdad, tienen vision aquí o no? No, 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 no Espera que salga Mami, espera que salga Mami Ah chingo, es muy riesgoso, muy riesgoso No, 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 no Nomás que a Garen, nomás que a Garen Y Sid gan Ya, Sid gan Tranqui, tranqui, tranqui No, 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 no Muy tarde, muy tarde No tienen vision aquí, de todas formas, pero Muy tarde el TP Tranqui, tranqui, tranqui Mid top, ¿no? Si, pero no sé quién quiere que vaya top lane Porque nos pueden agarrar muy fácil en mid, eh De tantos blancos Andridge fuera mid y nosotros en Baron top El fucking Garen hittea Ok, si, si Andridge, tú te puedes ir moviendo entre mid y bot Joverás esta La metes Te muevas acá Y estás buffeando a las wapes Nosotros fuimos acá Nos van a querer forzar a este lado Y nomás Tenemos vision Igual, se agarran uno Nos vamos a la verga todos Si Y de hittear la torre No se preocupen El Garen hittea Meto esta y me agrupo allá para arriba, entonces Si Si Pero hay que jugarlo lento Hay que esperar a Andridge Esto lo ganamos con Andridge Yo tengo flash, pero esa fight me agarraron porque no tenía flash Atrás, atrás, atrás No, mami, cuidado Lo ganamos con Andridge Vamos a ver esta zona Vájense, vájense No tienen wards aquí No, no tiene Cuida de aquí, güida de aquí Me vieron pasar, güey Quieren guardar Seme, estamos Vete por atrás, corre, corre Estamos todos en top Pusamos a top rápido Si, la top es huge, güey Si sobre ellas es huge Si, tu mitad, mami Si, si, si Se ha sobre AV Aquí cae top Nice, nice Muy buen Esto es muy bueno Salve a Sejuani No, no Nada más Golfe de Garen Ven para top Ven para top Y muévete tu para mid Andridge No? Si, si No, espérate Mejor me quedo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Aquí respetamos Aquí respetamos Aquí respetamos Yo tankeo la ulti Yo tankeo la ulti Me gustaría pegarle a Sejuani Muévete a mida, mami Digo, Andridge Andridge Si, si No, no, no Ya, cabrón, se agarraza a Gasto Esto es bueno, güey Lento, lento, lento Atrás, atrás Ulti 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 Uy Nice try, nice try No tiene flasher, rica Nice try, ulti a Zilean Llega midi 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 Ah, esta complicado, complicado Aquí estamos en el área No tienen vida, no tienen Puedes tirarlo, puedes tirarlo, puedes tirarlo Si, aquí estamos, aquí estamos Hay velocidad, vamonos Ahora corre, corre, corre Esto va para larga porque Zilean tiene en alma No tiene flasher No tiene flasher Podemos deleter a Zihwani, eh Si Vamos a desesperen, estamos tranquilos A ver Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo Andres mete estas dos weiss, ya esta el super Me dejas grumpo, me dejas grumpo Ah si, si, te lo doy Lo ocupas o no? Ok, ok Ya tengo para angel guardián y poción Voy top ahora Me gustaría que sea lo mismo No, no, vete bot Hazte lo mismo, hazte lo mismo Pushe a midi y digo, pushe a bot y midi Y nosotros seguimos top, tiramos ultimo inhip Y ahogamos Es que el elder es mucho mas importante que el varón Si, si, pero todavía falta mucho Falta mucho, falta mucho Ok Ok, voy bot en post Como? Guarda bajo, ocupamos No, no, no No se Si, 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 si tienen estos Usenlos Cuidado mid, cuidado mid Ok, voy bot Si, voy bot Si Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Yo no medio, no medio Solo vamonos Otro liebro Viste que podias pasar por ahi Mi bat Tiene ulti, ten cuidado Porfa aguanten Yo voy bot Si, 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 si Aguantamos, aguantamos De hecho se están yendo No, no, se están yendo No, no, se están yendo Y cancelen Bax Saqueo Garen Tengo Troll Tengo Troll Mi bat No te preocupes Dos a nada Vamos por aca Si, mira Puedes flank O no, yo no No, vamos a ver esta zona Vamos a ver esta zona Si Aquí soy, aquí contigo Andrik, ando contigo Andrik, and Ya me voy Vamos a ver esta No, no Andrik, ando contigo Andrik, ando contigo Andrik, ando contigo Andrik, ando contigo Andrik, andrik, andrik Andrik, andrik En base Tu, tu regresas a mi test Andrik Si, si, si Gasto RS, y Juani Dale Ahí que soy, ahí que soy No, ahí que soy No, ahí que soy No, ahí que soy No, ahí que soy No puedo maquiar, no puedo maquiar No puedo maquiar, no puedo maquiar Ya tengo el mid Agrupate, 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 agrupate mami No tiene altis, Juani Pásalo Tienes que no se up creo Salgan, salgan Quédate con nosotros, cami Ignora Si, si, si O comete en bloque No estés solo nunca Si, no el, si A ver, con el slow Estamos muertos Tenemos que dejar uno Wey, van a ir por dragón Wey Si, van dragón Oh Andrik, sale Wey Buen, buenas Estaba ackeando la seri ¿La cancelas? Si llegas o no? No, pero que no la cancele, wey Tenemos que pelear a ELDER ¿Qué hacemos? Elder Y la seri vaqueó, wey La seri llegaté Si Este, el... El pendejo este tiene sonias, wey El imbécil, el Zilean, güey. Escúchame, no tiene flashada. Mira, intentamos pillar esta cosa, pero TP a top y hacia Pacto, ¿no? Ok, ok, TP a top. Ey, no se meten todavía, no se meten todavía. Yo puedo TP abajo, yo te pego aquí abajo. Ve al Zilean, ve al Zilean, ve al Zilean. Cuidado con el TP, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo voy llegando por atrás, güey. Vamos para atrás, vamos. Que siga André, que siga André, que siga André. Puta, güey. Ah, te mató Garen. Es el de Reyes. Ah... No, no, no. Es el de Reyes, güey. Yo tenía que cubrir esa ulti. Ahí me va, trolle. No te preocupes. Eh, aparte me igual grabé. Qué chingado. Era 3v2 en ambos lados, güey. O sea, era 3v2 aquí y un 2v1 aquí arriba. Teníamos que esperar. Oh, my God. Nos desesperamos. Estaba... No, ya. Vale, hay que ver qué hacemos. Pues toca defender. Uh-huh. Sí. Creo que dejamos este anillo y defendemos. Igual. Van a tumbar un in-hip, yo creo. Este... Bueno, es el que están saliendo de dos. Ey, no, no, no. De hecho, no creo que acaben. Ellos tienen que forzar muy fuerte para acabar. Este... Eh... La cosa... Es que ya se les va a ir a Drake. Van a peleaar por solo con Nash. Y tienen waves largas en top. El garante gana. Sí, me gana. Me gana. Ya me gana. El problema es la serie. Si lo vamos a machotar a la serie, o podemos lo machotar a alguien sin gastar ultis. O forzar la ulti de Sion sin gastar ultis, podemos ganar la fight. Sí. Debería hacer split push o ya no. Sí, tú sigue porque... Sí. Para... Para sacarle esas waves. Vamos a recibir aquí oleadas, güey. Sí. Hasta torre, hasta torre. Sí. No, ok. Van a querer forzar, no sé si... Pues no tienen a Garen. De hecho, si vienes... O sea, podemos defender hasta aquí atrás. No, mejor... Es que es la mitad del Lair. Mejor me quedo ocupando. Dependemos demasiado de Amami y Jardin. Que no los inician. Que no los forcen, que no los forcen. Ese sí. Oh my god, bro. Me están forzando a mí, de hecho. No, la Torre... Las wey, la wey, la wey, la wey. No, la Torre... Defenda neutral, güey. ¿Qué gastaron, Rangers? ¿Qué gastaron? Ulti... Ulti de... Sejuani nada más. Dejen caer en Hidor. Dejen caer en Hidor. No da igual. No tienen ulti de Sejuani. Entonces ya no pueden hacer, este... Pick up. Es que dan como 30 segundos. De hecho, yo salgo. Y de hecho, solo tienen waves de mid. Si logran a Casada defender estas dos waves, yo logro salir. Suelers se les subir pronto. Yo llegué a la mitad. Les queda un cuarto. Sí, pueden agarrar la wave con la ulti o con lo que sea. Está bien. Sí, agarremos. La wave, la wave. ¿Están, están diviando? Uh, están muy fuertes. Yo, yo no. Sí. Es. No hay. No hay. No hay. No hay. Sí. Sí. Muy bien. Inferior. No hay. ¿Qué? ¡Gracias!